¿Quieres saber cuál es una de las acciones más importantes que tienes que hacer antes de que acabe el año para ser competitivo en 2023? Actualizar el funnel de conversión de tu agencia. Actualmente vemos cómo nos enfrentamos en el sector inmobiliario a nuevos retos y cambios. Alta inflación, subidas de tipos de interés, inestabilidad económica global, etc. Esto hace que en muy poco tiempo el mercado haya cambiado, de unos meses a esta parte, y necesitemos hacer ajustes en nuestra estrategia comercial para poder ser realmente competitivos. ¿Por qué debo revisar y optimizar mis funnel de conversión? Bueno, hay muchas respuestas a esta pregunta, pero yo me basaría en las dos que mayor importancia tienen en este momento para poder seguir siendo competitivos. 1. Continuidad de negocio La situación económica ha cambiado. La subida de tipos, la inflación y la inestabilidad económica nos hace enfrentarnos a un volumen menor de posibles operaciones, clientes compradores más cautos y con mucho más miedo. Esto hace que nuestro entorno de negocio se vuelva mucho más competitivo y complejo. El hecho de no revisar mis procesos y mis embudos de conversión no solo hará que nos estanquemos en facturación, sino que probablemente obtendremos peores resultados que en años anteriores. Por lo que nuevamente toca reinventarse y cambiar los flujos. 2. Digitalización de procesos. La aceleración de la digitalización que hemos vivido en el sector inmobiliario durante la pandemia ha sido exponencial. Ahora es el momento de sacarle partido realmente, ya que la digitalización va a aportar nuevas oportunidades y debemos analizar las posibilidades e intentar implementar esos nuevos enfoques en nuestra agencia. 3. Llega el momento de desplegar todos nuestros recursos digitales, utiliza el Big Data, aprende a reforzar tus mensajes con los datos, intenta captar operaciones a distancia utilizando herramientas de visita virtual o tour virtuales, crea nuevos canales de captación digital y optimiza los que ya tienes para no perder estas nuevas oportunidades. ¿Cuáles son los principales beneficios de optimizar mi funnel de conversión? Son muchos los beneficios que obtendremos trabajando y optimizando nuestro funnel. El principal es crear un camino lógico para el usuario con el objetivo de acercarle a la conversión en la venta de nuestros servicios. Es decir, no improvisamos, ponemos foco en las tareas que realmente pueden ayudarnos a obtener negocio. Os cuento los más importantes. Tener un mapa de conversión, tener una métrica clave de porcentaje de pérdida de usuarios, ayuda para la toma de decisiones, ayuda para identificar las fases de mayor pérdida de usuarios o prospectos, poder analizar el comportamiento de los usuarios, conocer en qué momento perdemos usuarios, detectar errores o áreas críticas en nuestros procesos, saber dónde poner el foco de nuestros esfuerzos. Ayuda para calcular el ROI, este es fundamental. ¿Cómo optimizar tu funnel de conversión? Piensa cuál es el camino que sea un cliente desde que empieza a buscar un piso hasta que va al notario a la firma acompañada por ti. Apunta todos los puntos en los cuales entra en contacto con nuestra empresa. ¿Qué acciones has realizado para que te encuentren? ¿Qué recursos han sido necesarios, digitales y no digitales? ¿Qué acciones se generan después de cada fase? ¿Y cómo las trabajas? Detallarlas cuanto más mejor. Dibuja tu funnel de conversión, define las fases y la lista de acciones que vas a realizar en cada una de las partes del mismo. Cuando tengas tu funnel definido, somete cada fase y acción a las siguientes preguntas. ¿Puedo mejorar esta acción? ¿Cómo? ¿Qué debo incluir? Apunta las nuevas conclusiones y reemplaza o rediseña tu funnel. Por último, mide los resultados de cada acción y fase. Identifica mejoras, puntos de fuga y piezas de corrección. Mejora el proceso y ve depurando el flujo. Cuando hayan pasado unos meses, tendrás un funnel de conversión que potencie tu competitividad. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale al like y suscríbete al canal para acceder a más contenidos formativos. Es gratis y nos ayudarás mucho a seguir creando contenidos para los profesionales inmobiliarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!